... Se trata de una inversión muy peculiar, llama la atención, porque lo que ha montado el grupo Ariston, pues es básicamente un centro de coordinación y de formación para los instaladores, para los comerciales, y bueno, pues en general para toda la gente del sector, del agua caliente sanitaria y de la calefacción. Bueno, la inversión son 3,2 millones de euros en una primera fase, estamos hablando de que estamos consolidando un grupo de trabajo que no va a estar por debajo de 40 personas. La verdad es que estamos muy satisfechos de que hayan elegido Leganes y que hayan confiado en nosotros, es verdad que disfrutamos de una magnífica renta de situación geográfica, es decir, estamos en el centro del sur y rodeados de vías de comunicación y a tiro de piedra de la ciudad de Madrid prácticamente no eso, es cierto que nos facilita mucho las cosas. La acogida que nos ha dado Leganes ha destacado sobre cualquier otro punto de España, el cariño que nos han ofrecido las personalidades y las entidades de Leganes ha sido algo que desde el primer momento hemos decidido que tenía que ser aquí porque más fácil no se le puede poner a una empresa para sentarse. Hay que abrir la mano y ayudar en todo lo que se puede, naturalmente dentro de la ley y de las ordenanzas, a quienes vienen a arriesgar su dinero, quienes invierten en la ciudad y lo menos que podemos hacer es facilitarle las cosas, o como digo siempre, si no podemos facilitarle las cosas, por lo menos estorbarles lo menos posible. Gracias.